El certificado digital es un documento sencillo, interoperable, que acredita que una persona bien ha sido vacunada, bien ha realizado una prueba PCR o antígeno, o bien se ha recuperado de la enfermedad. Cuando una persona cumpla uno de estos tres requisitos, podrá usar el certificado digital para viajar de forma fácil, de forma segura, por todo el territorio de la Unión Europea. Los viajeros simplemente tendrán que pasar su código QR por un lector y no tendrán más que someterse ya a ninguna espera y a ningún control. Por lo tanto, vamos a facilitar la movilidad, que ese es el objetivo máximo. Este certificado, comentarles que será operativo para toda la Unión Europea el 1 de julio, muy importante la noticia, presidente, lo que supone un verdadero hito en la cooperación europea, ya que en solo tres meses, desde que se inició el proyecto, habrá sido posible coordinar a los 27 sistemas sanitarios y tecnológicos diferentes. y aprobar además en un tiempo récord un reglamento europeo de gran complejidad, que en condiciones normales hubiese tardado en torno a aproximadamente un año.